en combates en el sector del caracolí en la vía que de río de oro conduce a aguachica resultó muerto el soldado profesional jairo alexander ortiz díaz de la quinta brigada tras ser herido por francotirador en la vía río de oro aguachica quien había sido trasladado a un hospital de bucaramanga donde perdió la vida por la gravedad de las heridas por un disparo de un francotirador tropas del ejército se desplazaron hasta el lugar donde en horas de la tarde de ayer domingo hombres que se identificaron como miembros del el n bloquearon la vía atravesaron pincharon y luego marcaron varios vehículos de carga pesada el ejército nacional emite un comunicado a la opinión pública ante los hechos registrados sobre la vía que del municipio de río de oro comunica con aguachica en el que infortunadamente un soldado perdió la vida el comando de la quinta brigada unidad militar orgánica de la segunda división del ejército nacional se permite informar a la opinión pública que uno en horas de la tarde de ayer domingo 29 de septiembre integrantes del grupo armado organizado gao ln atravesaron varios vehículos sobre la vía que conduce del municipio de río de oro hacia aguachica departamento del cesar de manera inmediata soldados del batallón de santería número 14 capitán antonio ricaurte se desplazaron al punto para tomar control del sector y despejar la vía 2 en el momento en que los soldados se encontraban retirando los vehículos fueron atacados por este grupo al margen de la ley como resultado de esta acción terrorista nuestro soldado profesional jairo ortiz díaz resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario en aguachica donde lamentablemente falleció horas más tarde por la gravedad de las heridas tercero rechazamos este acto criminal que no sólo viola los derechos humanos sino que también transgrede el derecho internacional humanitario asimismo la institución extiende sus más sinceras condolencias a la familia de nuestro héroe que ofrendó su vida mientras cumplía con la misión de garantizar la seguridad de los colombianos un equipo interdisciplinario se encuentra acompañando a sus seres queridos en este difícil momento cuarta las tropas de esta unidad continúan desplegadas en el área ejecutando operaciones militares sostenidas con el objetivo de restaurar la tranquilidad en la región y proteger a las comunidades locales quedamos metidos aquí en una plomacera, oigan, 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 ay marica, agachense, 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 al suelo, 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 ay virgen, sí, virgen tanta lo que llueve es plomo, hermano, ¿dónde fue? al piso, al piso, al piso, marica, ay cristo, bendito hombre que nos juega con esta llanta de nuez, está ahí aquí en la jeta, marica, está pilas ay marica El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva, además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad, nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes, somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Música Gracias.